Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desembolan los equipos ahora. Bueno, señor, vamos a repasar esto, ¿ves? Contra el golpe que fue el preludio de una gran anotación. ¿Y qué querés que te diga? Fue un cañonazo desde media distancia. O sea, nadie es puro para dar esa pelota y se convierte en gol. Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio. Va a tirar el cinto, lleva peligro. Pone fin al peligro. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Recupero en el balón algo, pueden hacer. ¡Cuánta clase! Rama. Brillante como le ha robado la pelota limpiamente. Hay falta, pero el árbitro dice adelante y continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Grata tajada, pero sigue con vida. El referí que ha marcado posición adelantada. Y ahora tiene la posición, ¿qué van a hacer desde acá? Bien, ahí con personalidad para proteger la pelota. Entra bien y se escapa la pelota. Ahora saca de manos. Muy bien, cómo llega a meter esa pelota. Rama. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Sandberg. Se viene el ataque de los Rangers. Atento, Cristo. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima el rival. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Ahí se queda muy bien con el balón esta jugadora. Machucarro. Y va moviendo la pelota de un lado a otro, conscientemente. Y la jugada que al final del día solo se quedó insinuando. Le ha quedado muy bien la pelota y la tira de nuevo. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Varga. A Chucarro. A Chucarro. Ahí parte la pelota al área. Pudo cortar la jugada. Gana muy bien, pero ahora con la presión, ¿cuánto tiempo podrán aguantar? El balón que sale disparado. No logra pasar bien la pelota. No logra pasar bien la pelota. ¡Qué ojo! Y míralo cómo avanza con la pelota. Se viene el gol, atento. El arquero que apenas se la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Vio la falta, pero sigas muy fuerte abajo. Esto debería ser Tarjita. ¡Viva! ¡Garón cabezazo! Bueno, le faltó muy poquito, ¿eh? Esa pelota pega en el palo y se fue a favor. Rama. Un balón que recorre de un lado a otro sin nervios, buscando el lugar ideal para empatarlo. Tapa bien el balón. Se viene el tiro libre después de esta falta. ¡No hay tarjeta! Varga. Zanberg. ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. Han recuperado la pelota y en suelo de ataque. Ahí va avanzando con la pelota. Pero logran frustrar un ataque que se veía suyo. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe. Los pies de Rangers ahora correrán para recuperar el balón. El árbitro que señala que le suma un minuto al partido. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Uno a cero. Ha llegado el final de la primera parte. Mario, hay una sensación clara que quien logra... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Podría contar con espacios de sombra para seguir. Esto puede terminar en gol. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Y la defensa neutraliza. Pase bastante peligroso. Atinto con el pase bueno. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Prueba a pegarle el arco. No pasó nada con el disparo. Tarea fácil para el arquero. Y la pelota, ¿a quién le queda? López. Diez. Buen traslado de pilota. Pasa momentáneamente el peligro. El balón al córner. Se ve en el tiro de esquina al área. Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Sigue adelante, buena conducción. Tremendo el bloqueo. Clarísimo el fuera de juego. Varga. Se viene el ataque de los Rangers. Atinto con esto. Se ha quedado con esa pelota la defensa. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que nos quema. ¡Esa es muy buena pelota! Varga. Se queda con la pelota después de la entrada. Gran anticipo. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. El jugador que ha perdido la pelota pero ahora no es río. Buen pase. Atento por acá puede haber peligro. Y miradlo como se ve el muchacho atacando. Buen robo de pelota. Tony. Rama. López. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche a penas. Tony. Calentamos la garganta. Empezamos a gritar o no. ¿Cómo se ha tirado la guardoneta? Para salvar a su equipo. Sus compañeros respiran. Y ahí se viene el renciazo. Y miradlo como se va el arco rival. Llega. Pudo mirar el empate. Ese balón que sigue con vida. Espectacular. No hay más palabras que definen esta gran atajada. No le ha gustado nada este pase. Tiene que bajar a encontrarse con el balón. Ocasión del empate. Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Buena recuperación en zona de peligro. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? La quise con lo que no definió bien. Hay que felicitarlo, Fernando. Porque eligió lo mejor. Pero la ejecución no fue tal. Pira por poco y no llega bien. Al fin hay lateral. En 10 minutos se termina todo. A presionar mi valiente. Dice el técnico visitante Marito. Uy, uy, uy. Es un peligro lo que quiere intentar ese técnico. Lo liquida. Y está. ¡Oh! Y como si no fuera suficiente. Y dejando todavía más clara su superioridad. Y por ahora el barcador está con Sassiro. Árvaro, lo anticipo. Acá hay posibilidad. Cuando no estás para entrar en el partido es que no entran estas pelotas. Así es, Fernando. El intento fenomenal. Pero siguen perdiendo por dos. Puede ser bueno. Se lo juega por el medio. ¡Qué buen bloqueo! Va la pelota desde el córner a la olla. Y hasta acá llegamos con esta acción. Tapado. Muy bien esa pelota. Posibilidad de la contra, ojo. ¡Gol! ¿Me explican que sí a la portería vacía? No sé cómo se explica esto. No ha quedado nadie de la defensa por ahí cerquita de la pelota. Es increíble. Se juega ya el minuto 90 de este partido. Le ha salido bien. No se le tiene el juego. El campo enemigo. Final del partido. Y gran actuación de este equipo. Su primer compromiso de la temporada. Y ya está. Llamando la victoria a la puerta de este equipo. Bueno, Fernando. Siete equipos. Chau! Chau!